Muy bien, está claro que estamos viviendo los movimientos previos a la llegada del famoso 7 de diciembre, Mariana, ¿no? Sí, de aquí al 7 vamos a ver de todo, ya lo venimos diciendo acá. Ya estamos viendo incluso. Estamos viendo más cosas también. Ahora lo que hubo fue un cambio que me parece muy interesante para marcar, que es una nueva estrategia desplegada por justamente el grupo más concentrado del que estamos hablando, que es justamente el Grupo Clarín. Hace un par de semanas lo que venían haciendo con sus coberturas era montarse o colaborar en la creación de climas muy adversos, algo que pareciera como que todo estaba absolutamente mal, pero eran temas que no los involucraban directamente a ellos. Por ejemplo, la cuestión de lo que pasó con Gendarmería y Prefectura, lo que ellos llamaron el cepo al dólar, el lugar que le dieron a los cacerolazos y demás. Ahora la cuestión ha cambiado. Hubo una modificación y es que salieron en estos últimos dos, tres días a hablar como si dijéramos en primera persona, a hablar de y sobre ellos en sus propias páginas y en sus propios espacios de medios de comunicación. Incluso un cambio importante es que un gerente del grupo, Martín Elchevers, una persona muy importante en el Grupo Clarín, aceptó que el 7 de diciembre pasa algo, a diferencia del spot que todavía seguimos viendo en sus canales, de que el 7 de diciembre no pasa nada. Esto es parte del cambio. Recurrieron a varias cuestiones. En primer lugar, por supuesto, a las plumas que tienen a todos sus periodistas más importantes, a todos los adjetivos y calificativos que puedan haber y a todos los temas propios. Por ejemplo, se refirieron al Consejo de la Magistratura hablando, por supuesto, de ataques de imposición, persecución, presiones. Se refirieron también a los hijos irregularmente adoptados por la señora Ernestina de Noble y dijeron que había habido una manipulación de los derechos humanos con fines políticos. Acá una cosa que no dicen es que el Consejo de la Magistratura fue justamente el que corrió de un plumazo al juez Markevich, que fue el que justamente marcó la irregularidad en la adopción de estos chicos. Llegaron a decir que el propio Goebbels envidiaría tanto cinismo, que es lo que supuestamente es la estrategia del oficialismo o del Estado Nacional. Y recurrieron, obviamente, a la CIP, a quienes a partir de ayer empezaron a hacerles decir a todos los medios miembros de la CIP lo mismo. Un libreto repetido en toda América Latina y en otros países también. Esto lo vamos a empezar a ver en estos días. Y también digitan a partir de ahora la red mundial de editores, a partir de lo cual dijeron que no había libertad de expresión, según su titular, que es Ricardo Kirchbaum, en contra de esto del grupo Reporteros Sin Fronteras, que puso a la Argentina al mismo nivel que Estados Unidos en términos de libertad de expresión. Ahora, esto tiene una arista que es bastante positiva y es lo siguiente. En este cambio ya no niegan la existencia de la ley. En segundo lugar, responden punto por punto a los argumentos que se dan desde otro sector. Lo que quiere decir es que su argumento homogéneo se cayó. En tercer lugar, reconocen que son un grupo económico y no un grupo periodístico. Esto es muy importante porque de eso es justamente la discusión. Aceptan que hay una ley, lo que es opuesto a estos años, donde vienen diciendo que la ley no estaba en funcionamiento. Hoy hay un spot que dice la estamos cumpliendo. Esto también es importante. Y el último institucional, donde hablan de la diversidad de opinión de sus periodistas, se cae por su propio peso. Me excusa a mí de hacer cualquier mención al tema. Esto es importante para ver que la ley ha crecido respecto de la aceptación. Hay que ver, por supuesto, de aquí al 7, que van a venir, como decíamos con Cecilia, cientos de cosas más. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Hacemos una nueva pausa. Enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!